Tico, solamente tengo los ritmos más tínicos Solamente soy de los que pongo un poco mi voz Yo pongo más de lo que tengo para dar De lo que hago después, solamente contar Contar, solamente como el cóndor te devoro Con esto serían las mentiras como con decoro Algo, solamente lo que pongo en los tronos Solamente te desterro de tu tierra y de enterro Lástima que la casé Solamente vos sos como de lo que solamente haces Vos sos como Shaggy, yo soy aquel que como combo bombo Solamente te desterro de la técnica del maestro Mayaggy ¡Oh! Lástimas la casa Nos matan a tacos, pero siempre hago la casa Y no importa, pero siempre voy A 100% de tiempo con esto siempre pongo en el pom ¡Bom! Che, no sé qué hice cagada con tu cosa Y se cortó después, pero tú hay que grabar de vuelta Me ha pasado un salame, me gusta alegrar la poncha Bueno, vale, 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 vale ¿Recordá lo que hiciste? ¡Oh! 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 No hablas de técnicas, arte marcial, yo solamente soy ahí en que vives de lo superficial y en lo esencial solamente que tu mente vas a quedar un poco más de lo que siempre es mucho más, más y más solamente me das el actismo, solamente como golpe de ritmo sin dudar, de lo que doy solamente en el punto vital de tu vital vida sin dudar, eso es de lo que queda, super ritmo que siempre acá se espera, siempre estoy aquí como profesor que te pega en la pera con un locador, hey así más, no soy 100% en el tiempo como voy, pero solamente soy el que hace la más buena con la jugueteta con este boy, quería como esta técnica de mi boy solamente con el detenador, hey se llama hace golpe en el péndulo, solamente con esto se llama cédulo y acérdulo Pó, 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 pó. Ya, ya, ti, 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 ti. Ey! Hacemos freestyle. Es real. No entendés que en el abismo te quedás. Porque no hables de shaggy. Porque tu barbista te cual. Ah, te llevas en el slide. Solamente complemento la palabra del suril. Feba, no me importa porque traes la así. La real is equals. Perro, al frente de cyber conseguir. A escuchar la hienda, bueno está la senda. Solamente que vengo a conquistar para que prendas. Tu mentalidad no es juego con más. Solamente que es la habilidad que tengo al rimar. Hacemos Fritalan de Gran, vos sos un rata No lo entendés porque en esta mierda arrebata Te digo que sos un rata Porque tenés los guantes por la mitad Porque no te alcanzó la plata Tenemos Fritalan de Gran, la habilidad La verdad es que vimos seguramente Si con mis pedazas me trozaba abajo Haciendo de bufón igual La concha de la lora sin frittal Jurado, 3, 2, 1 Pasa